Música 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 ¿Qué cosa? No, este lo compre en una casa donde venían y... ¿Sí? Bueno, bueno, tranquila ¿Esto que es erótico? No, este es un antifaz erótico que lo uso en otras ocasiones Bueno, a ver donde dejás, ahí, quiero quiero hacer la presentación. Ana, pará, pará. ¿Estamos? Bienvenidos y bienvenidos, Virgas y Luz, este nuevo video acá en Zona Virga, hoy voy a pensar, ¿por qué? Porque somos multitud. ¿Tres es multitud? Sí. Bueno, en este caso vamos a hacer un unboxing con Ana Clara, ya la deben conocer porque ha estado en un par de videos. ¿Cuántos? 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 Me parece que esos videos además de los que hemos subido en Zona Virga. Y un chef argentino que está viviendo en Países Bajos más precisamente. Bueno, pará, eso lo iba a decir yo. No, que no quiero poner mi cincuna. El Aya. Viviendo el Aya. Bueno, vamos a hacer un unboxing de qué? De unos personajes de la serie Naruto. ¿Cómo se llama esto? Naruto no se pronuncia en esta parte. No, pero esto no tiene. Este cut está vacío. Este está vacío. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se pronuncia? ¿Shippuden? Shippuden. Naruto Shippuden. Bueno, vamos a dejarlo acá. Bueno, no vamos a hacer el unboxing de la figura, pero sí vamos a hacer un unboxing de estas dos figuras de acción. No, son cuatro. ¿Y dónde está la cuarta? Yo veo tres, eh. ¡Aquá está! No tengo una, loco. Ahí está la otra. Se va el búho, se va. Bueno, vamos. ¿Cómo se llama él ya que me sacaste del speech? ¿Qué? Alá, ¿cómo se llama él? Le falta la pierna. ¿Cómo se llama? Chefcito. Bueno, el chef. Chefcito, como el de... Germán. 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 Y nos ha venido a visitar desde Holanda. Ahí está. Desde Holanda y nos ha traído... A vos te trajo, ¿no? A vos te trajo a mí. También hay cosas para vos. Bueno, pero vamos a hacer el unboxing de lo de ella porque se lo va a llevar en cualquier momento. Unboxing de figuras de Naruto. Bueno, sí lo voy a trajo. No, no. La cámara es tuya. La cámara es tuya. ¿Cómo se llama? Esto se llama Ginata. 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 Decirle a la gente cómo se llama. ¿Qué tengo que hacer con esto? No hay un libreto. Me parece que no, no, no. No había un libreto. Pobre, no quiero mostrar, pobre. Se ve, se ve, está ahí. Bueno, esto se llama Ginata. Esto sí que no vino a Holanda. Esto vino de... No sé dónde vino, está buena. No, ¿sabés dónde vino? De un local, de una juguetería de Holanda. Bueno. Más piernas las piernas. Bueno, las piernas. Una silla de ruedas vamos a tener que traer. Ahí. Bueno, mostróle a la gente la Ginata nunca se hace sin piernas. No hay ningún problema. Bueno, esta es Ginata, que trae una base. Sácalo un poquito más, que estamos bastante lejos, ¿eh? Bueno, esta es Ginata. ¿De qué material es? Plástico. Eh, es el PCB, ¿no? Perdón, PCB es el equipo. Dejame en Holanda. Bueno, porque es de Holanda. El... Esto es de Holanda. No es de China. Esto es importado de China. Esto es importado de China. Pero lo compraste en Holanda. Perfecto. Y tiene su base. No se consigue, ¿eh? Que casualmente la base no son las piernas, sino que la base es esta. Ahora tenemos a Naruto. No es una figura de China, es una tatuilla. Tatuilla. Este... Pensé que esto le salía del ano, pero no. Le salía del muslo. Es para sostenerlo, para que quede en el aire. ¿Sabés lo que es sano? Sí, bueno. Algo que no es sano. Algo que no es sano. Ese, ¿dónde lo compraste? ¿Vos podés tirar nombres a juguetería? Igual acá no me voy a saber. No, ya en... Holanda no tiene tanto comiquería como, por ejemplo, Norma Comics en Barcelona. Son más chiquitos. Este se llama... 4 Geeks. ¿Se llama así el lugar? Sí, 4 Geeks. Es un 4 Geeks. ¿Pero es una cadena o es un...? Son... Sí, una cadena de locanes que venden Funkos, este lleva acción, el de Disney, el de Star Wars... Aquí está. Figura, no de acción, de Naruto. Impresionante la posa raracana. Ah, es una posa cadelana. ¿La posa cadelana o no? Ahí está. Figura impresionante de Naruto. Muy buena, ¿no? Está buena la idea. Se habían pintado. Y bueno... La posición está bastante buena. ¿Cómo se llaman estos cuchillos, estas dagas? Yuriken. ¿Yuriken? ¿Está bien pronunciado? ¿Sabés japonés? No, lo pronuncié como... Yuriken. ¿Sabes los dos japonés? Ya. Ah, no sé si se habla de inglés. Ahí está. Bueno, vamos a colocarlo acá de nuevo. Así lo apoyamos acá en un costadito. Y si quieres... No tiene la misma altura. ¿O la relación es esa? No, son diferentes, porque son diferentes. No, en realidad, Naruto es así y Hiroshi es así. Claro. Pará, ahí está la caja, ¿no es cierto? Son diferentes. Son diferentes. Son diferentes. SFC. Sí, Super Figure Collection. Ah, mirá. No pensé que era una marca de esas. Pensé que era una marca de esas. Sí, sí. Es modelo. Esta es la caja, que vino de Holanda. Y vino el certificado este también de, ¿no? Es original. Ah, pensé que era una carta. Sí, bueno, venía con esa. Igual que es de Marvel. Ah, vamos por el tiempo. Vamos por el tiempo. Esto... ¿Hay varias de esta de Naruto? De esta empresa. Hay más, hay más. Hay más de Itachi y no más. Ah, mirá. Vamos con el tiempo. No, va a quedar cortísimo. Bueno. Y... Este... La otra me gustó. A mí me encantó, me encantó la de... Hinoto. 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 Pero esta es... Es china. ¿Cuánto es un unboxing? Porque... No. Lo rompiste. No, no, es así, es así. Pierde el balón, eh. No, es así. Pierde el balón ya porque lo abrió, pero bueno. Unvasado al vacío. Ahí. La marca de esto también es... No. Este es BST AXN. Es demasiado complicado. Muy complicado. Esto no tiene apreciación ni siquiera... Bueno. Este Naruto, les vamos a mostrarla de diferentes manos porque... Sí. Aquí estamos haciendo un unboxing de figuras de Naruto junto al Chef Germán. Chef Germán. Que hoy tiene un pelo bastante extraño. Hoy tengo pelo, Vicente. Podrías lavarte ese pelo. Hoy tengo pelo. Y Ana Clara, que ya ha participado en un par de videos de este canal. Uyuyuyuyuy. Bueno, pero este está bueno porque... ¿Qué tiene? Mirá. Esta es la marca. ¿Esa es la marca? A ver si se ve ahí. Sí, ahí se ve. A ver cómo es. Bueno, vamos a sacarla acá. Es BST... Pero... ¿Se pronuncia BST? Sí. Es como BST AXN. Bueno, vamos a tirar el blister hacia atrás. Así es que le pongan el... Ya no has perdido la colisión y todo eso. Bueno. Las manos... Mostralo, mostralo. Vienen acá. Más o menos. No sé si se ven. Ficaste en la regla esa que tenemos de oro. Uh. La regla de oro... Vamos a mostrar cuánto mide. ¿Dónde mediste el otro? Digo que vamos a ir a otro lado. Vamos a medir. Mide... Mide... 12 centímetros aproximadamente. Un poquito más de 12. 12 y medio. Y quiero que el otro medie 20, ¿no? Y este... No es tan 20. Ah, si vos es lo mismo. ¿Cuánto dice ahí? Uh. ¿Se le da de arriba? No lo veo. Se le da un corno. Está justo en el... ¡TAN! ¡15 metros! ¡15 centímetros! ¡15 centímetros! No, está bien. 15 metros, 15 centímetros te salió barato. Bueno, este lo traje de la malija. Son muchas... Che, le falta una mano. Sí, porque... No sé qué yo para mostrar. ¿Es un cañón en esta mano? ¿Qué tiene? No, mirá. Esta es una manita chiquitita. Mostrae la cantidad de manos que hay. ¿Las manos para las lagas? Tienen... Eh... Manos para... Los Schwiegers. ¿Qué es el Schwiegers? La laga, las lagas. No es una laga. Los Nudels. Los Nudels. 31 puntos de articulación, decía. Ah, porque tiene las rodillas y los tobillos también que se mueven. Sí. Como mostramos antes, como mostró Fermán, la marca es... VST, AXN. Ve, action. Ahí se está con las manitas para sostener los mini shurikens. ¿Agnuno se va? Mini shurikens. Fabló en China pero es distinta a otra empresa. Sí, sí, sí. Yo acá está en holandés. Mirá. Verstigingsvar. ¿Dónde? ¿Qué la calle esa? Acá. Verstigingsvar. Verstigingsvar. Ahí está, perfecto. Bueno, la puedo pronuncier bien. Vienen después. ¡Muñecas y las veías! Estas manitas vienen aquí para sostener estos shurikens Viste que tiene experiencia para hacer un unboxing Sí, sí, sí Y vienen estas manitas que son para hacer tipo... Por favor no las pierdas No pierdas las manos, guardalas todas aunque sea en la caja, aunque ocupe espacio Guardalas Igual ponele dos manos como para que quede normal, ¿no? Exacto Bueno, ¿ya lo mostraste entonces a este? Ahí vienen las manos puestas No, es un saludo medio raro así Bajá la mano Entiendo que no estaba saliendo mi niño Con fatiga El virus fatigado es ese Es pop ¿Sabés a vida? No sé si la gente sabe, espera Que el Hugo Virgo tiene su propio canal también ¿Eh? El Hugo Virgo tiene su propio canal Así que búsquenlo Se llama El Hugo Virgo Tiene su propio canal Tiene menos seguidores y menos videos que son a vida Qué suerte un tío Si, si no, si no, si lo tengo que matar lo tengo que eliminar Y vamos a ver el siguiente Itachi Itachi Y no es una marca de electrodomésticos Itachi Chiha, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? ¿Vos qué sabés japonés? Itachi Itachi Tiene cabezas y manos intercambiables Mostralo así Así que se ve Así se ve Así se ve Miren lo que sí Tiene más cositas, ¿eh? También de la misma marca que el Naruto que acabamos de ver Bueno, le vamos a cambiar todo Bueno, todo le vamos a cambiar No, como a mí No, como a mí Tengo yo Tengo yo, ¿eh? Sí Uy Acá se va a ir Algunos sin una cabeza o sin un brazo A demostrar Bueno, eso es intercambiable Espero que no seamos nosotros Son Hitler Bueno, le estás sacando la cabeza a Itachi Seguro que se saca, ¿no? A ver si... No, no, fíjate ¿Vos la sacaste antes? Sí, sí, se sacó la cabeza intercambiable Sí, pero... Mirá que no hay evolución, ya está abierto No tenemos que llevar a Holanda, ¿eh? No, a Holanda ya De acá no te lo dejan sacar eso Ya no vuelve, ya no vuelve Bueno, ahí tenemos Bueno, ahí tenemos Imagínese que esa cabeza se sale Y que le estamos colocando la otra cabeza ¿Sí? ¿Qué es? Una cabeza que tiene ¿En dónde está? Ah, con la boca abierta Ahí es la puesta acá La boca abierta Sí, ya te acabo Una pinza, ¿querés? Se rompió el cuello Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la cara seria También puso esto como otra cabeza Que es chiquita Le podés poner la cabeza de Naruto, ¿no? No, no recomendable ¿No recomendable es en la caja? Bueno Ahí le estamos cambiando A mí me gusta este personaje Lo tengo por ahí Bueno, son los dos personajes Que yo tengo que mostrar En algún momento En algún short Pero estos son ¿Quieres que levantaste? Con articulación Dejalo que lo ponga el cocinero Yo de esto me dedico Saca y le ponen cabezas Es que si le apretas Y le ponen cabezas Y le ponen cabezas Uy, 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 uy Es complicado, ¿eh? Acá estamos Seguimos en zona virga Mientras le estamos cambiando la cabeza a Itachi Haciendo unboxing de figuras De la serie de Naruto Y ahora le arranco el brazo Esta última semana No le saques el brazo La mano sola El brazo no es intercambio, eh No, no te preocupes También tienen estas armitas ¿Cómo se llamaban? Shuriken Shuriken No Daga Que son dagas En español son dagas Bueno, bastante complicado sacar la mano No me arriesgo Porque es muy fina No, no le saqué Tiene las uñas pintadas A ver si se ve Tiene las uñas pintadas El detalle Esas uñas pintadas Ahí está Saqué la mano Le saqué la mano izquierda Si, si, si Es normal Que, miren chicos Tiene la uña pintada Esta es una vela Y así la verdad es que es en el anime Pero el tema es que Como tiene las uñas pintadas Se distinguen Porque Eh Los 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 que tienen las uñas pintadas de negro Son Akatsuki ¿Qué son? ¿Es una familia? No ¿La mafia japonesa? Eso no se acusa No se acusa No O sea, todos los que tienen las uñas pintadas Esto Sería esto Pa 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 No estamos haciendo el choque de protones No No es el ser Que lleguen vivos Que lleguen vivos a mañana por lo menos O sea, los que tienen las uñas pintadas ¿Cómo se llaman? Son los enemigos Akatsuki Akatsuki ¿Son malos? Si, son malos O sea, Naruto no tiene uñas pintadas La pregunta es ¿Por qué tiene la nube de Goku? ¿Por qué? ¿Por qué? La nube de Akatsuki Ah La nube de Akatsuki Mira, es verdad Tiene la nube de Goku Nube de Akatsuki O de Goku También tiene las uñas de los pies pintadas Eso no me había dado cuenta antes Recién ahora lo acabo de ver ¿Está bien entonces? Bueno, acá tenemos a Naruto El personaje más conocido por supuesto de la serie Akatsuki Y Aitachi Con las uñas pintadas ¿Es el villano principal? ¿Es el villano principal este? ¿Sakoski? ¿Es el villano principal este? ¿Este es ruso? No, no es un... ¡Sakoski no! No sé de qué hablar Bueno, ya participó el Wawo Virgo bastante Que se va a hacer su canal de Wawo Virgo Bueno, ¿Qué nos falta mostrar hoy? Nada ¿Ya está? No, después tenemos otros unboxings Más de más tarde Ah, sí Para la próxima tenemos otros unboxings Pero no de la serie Naruto Sino De Marvel ¿De Marvel? ¿Todo de Marvel? No, y Star Wars Ah, y Star Wars Es verdad Ahí está la caja de Star Wars Bueno, próximamente vamos a hacer más unboxings En este caso no sé si nos va a acompañar ¿Se ha apagado? Bueno, pero sí tal vez esté el cocinero holandés Que tenemos acá a nuestra derecha De Ana y mía Y vamos a hacer unboxing De una figura muy especial de Marvel No les voy a decir de qué se trata Qué personaje es Y después también De la firma Lego Tenemos ¿Qué se lo voy a decir? El guantelete Sí De la película Infinity Infinity War Infinity War Y además tenemos dos personajes El nano one El que usa Hulk Es el que usa Hulk Exactamente Porque hay varios guantelete Está el guantelete de Thanos El de Hulk Y después está la de Tony Stark O sea, el Iron Man Es otro que no es... Es el que tiene con el traje Ah, perfecto Bueno gente, espero que hayan disfrutado De este unboxing De este video Acá Zona Virga Tan especial Porque hemos presentado Figuras de Naruto Junto a Ana Clara Y junto a mi hermano Que ha llegado desde Holanda Y nos ha traído estos hermosos regalos Te gustan vos ¿Te gustan vos? No, no, no Fui a España Fui a España-Holanda 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 A pelea máxima Y ahora viene acá Porque lo estaba presionando la oposición Saludá Antes que nada Le agradeciste al fondo No hay nada Listo Lo hizo oficial Bueno gente Repito Gracias por todo Por haber estado Por participar Por comentar Por los likes Y los dislikes Nos vemos en un próximo video Acá en Zona Virga Gracias Saludos por aquí Gracias ¿Te gustó? ¿Te gustó? Te pongo un ladito Me pongo lo que queda Después que te saco en todas las partes Le pongo la cara de Naruto Le pongo la cara de Barbie Me pongo la cara de Barbie Me pongo la cara de Barbie ¿Querés? Yo me tengo que cambiar Después de esto Pásaselo a este video a tus amigos Acuérdate ¿Escuchaste? Ana ¿Escuchaste? Ana, así se suscribe Bueno Si no, no hacemos más Ana Bueno Lo voy a decir el lunes Bueno, el lunes Que no... ¿Quién sos que pase? Mañana el lunes Tres Lunes Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.